Como tu unan, mi reza, fine que se comun hare Como tu no goñare, te romper ma y dale No hay gente traica, no vaya a tenerte a soltar Son momentos al gajar, que a las noches largar Quiero babar que se buvum buvum gal Mi corazón pute hacer buvum bovum gal Possible you have the good zoom zozum gal suéltate en mi pensión Quiero bajarte según full vo splitting Mi corazón voy a hacer un ¿undo bo த? Tú puedes sentir mi Fitzy que es universal Tú se usa el juego según túığ estás missioné yo sé que la gente no quiere que abuse Mi obra the tengas Boo天 Me ama que tenga Tegu Ella sólo piensa, con mis machos bailar Nena, yo sé, la Hubra Sólo dejarte volver Por lo que tengo yo pa' Várate para que te duro en la noche Quiero aguarte ese bubun bufum ya Mi corazón puede hacer bubun bufum ya Poste tu yu hua te coon zoon zoon ya Suelta tu maes su frequency Quiero aguarte ese bubun bufum ya Mi corazón puede hacer bubun bufum ya Devo a decir mi a sentir que un oso brun ya Tu yu hua te coon zoon 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 ya Suelta mi amaga waga mamasunka Cuando me clima en tu rompo powum pa Te voy a saltar como el cuero de una bronca No te voy a dar ni un break pa' que descansa Cuando te rompa Dale encima o no negra que esto no va a ser Y está profundo No voy a parar Darte hasta que te crees que así Quiero mamarte ese bufum bufum ya Mi corazón pues te hace bufum bufum ya Mostrito yo a ti con zunzo zumbial Suéltate ma' sin percer Quiero mamarte ese bufum bufum ya Mi corazón pues te hace bufum bufum ya Te voy a subir á peliquio, yo forro a ti con zunzo zumbial Si te alegra Fa tu no me ve No piense que se comparte En casa con tu mamá Quiero un balón De nada yo sé La que hay sólo déjate en volver Porque es lo que tengo yo pa' Difer太 teora Da noche, noche, noche Quiero mamarte ese bufum 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 blanket Mi corazón puede asegurarse un poco ligado Puedo asegurarse un guapo y los ojos Soy un guapo 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 Mi corazón puede asegurarse un guapo